Después viernes 3, a ver si me toca Jason otra vez. ¿Qué te pareció la limpieza que le dio hoy a la Play? ¿Qué está? No, no sé cómo está. Tampoco quiero pensar en hacerla mucho. Yo, ahora es que me da cosa, porque en plan, hace cosa de un mes mi primo, por no limpiarla, me dijo, oye, es que me está sonando en plan la Play súper rara últimamente, ¿sabes? Sí. Y dije, uy. Y ayer, nada, vi un tutorial de cómo abrirla y la limpieza. Es fácil, a ver, la tuya no sé, porque la tuya es la normal, ¿no? Sí, sí. La mía es la slim y simplemente hay que hacer presión para arriba. Tío, pero flipa, yo he visto, ayer me puse a ver vídeos de eso y había gente que la tenía quemada y todo por dentro. El plástico de arriba lo tenía derretido. Nada, compañero Pero eso yo que sé, eso será gente que se pase el día Se pase en plan 48 horas al día Jugando, ¿sabes? Voy en la grade, sí Voy a abrir una caja La hostia Ojo, ojo, ojo Ganamos Estamos en la cima del mundo Misión cumplida De hecho, eres el que más pin lleva del equipo Hostia, una pregunta Entonces si te toca en los sobres el set completo de uno de estos Te sale así después en la partida Si después en, imagínate, en el set Bueno, en el sobre te salen los sets En plan el gorro y la cabeza de esta gente Sí Tú después te sale así después en la partida Como si fuesen de élite ¿Qué vas? Nada, pues ha preguntado ¿Cómo, cómo? A ver, si te toca en la cabeza y el uniforme Sí De este evento Después en la partida Cuando, en esto salen como si fuera de Como si fuera de De élite, ¿no? No, délite No, délite Qué guapo eso, ¿no? Sí, sí Acabo de matar a Blitz de una manera súper falsa Joder No se muere la piña Vamos a abrir la cajita De un estudio muerto y de una Tranquilo que ya vamos a volver a ganar El abridor de cajas Ya no, llevo un abrelatas ahí en la mano Voy a quedarme en la tercera planta Hostia, ¿cómo haremos hasta la primera, tío? No, porque no llevas ninguna, ¿verdad? No Yo llevo dos No, pero mira, hay uno del otro equipo que está jugando bien, ¿eh? ¿Por qué se me ha puesto smoke? Se ha puesto al alquiler ¿Qué? ¿Te pusiste smoke? No Sí Pues yo en la lobby te vi con smoke Yo en la lobby te vi con smoke A mí no me mientas Necesitábamos esa caja para poder pagar nosotros Joder, que laje Buah Estoy yo solo, tío, en serio Voy a ver, no es por desgraciarnos Buah, tío, es que yo solo Vaya, con lo bien que íbamos No puedo creer que ahora nos vayamos a perder Ella Ves, cogiste a Ella, ¿no? Pues en la anterior ronda a mí me salías como smoke ¿Cómo? Que en la anterior ronda que me salías como smoke Yo defiendo arriba prácticamente siempre Enemigo engañado Hay uno aquí No, me lo puedo Casi me mato Tengo que ver a su de arriba Coño Me volví a caer ¿Sabes dónde están? Por curiosidad Están abriendo aquí una caja Muerto Ah, la verdad es que no te dije Ahí podía haber ¿Qué? Ahí podía haber Vaya ¿Y eso? Mira, 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 mira ¡Pum! ¿Y eso por qué? Más? Más.